Hola, mi nombre es Fred Martínez. Hoy vamos a tocar el tema de oportunidades continental. Vamos a tocar los siguientes subtemas como acceso a oportunidades continental, perfil público, ofertas laborales y postulación a convocatorias. Acceso a oportunidades continental. Para poder acceder a nuestra plataforma laboral, como paso número uno, tenemos que ingresar al enlace de oportunidades continental, el cual es continental-ccm.simplicity.com.students. Como paso número dos, vamos a hacer clic en el botón Iniciar sesión en Google y después vamos a ingresar las credenciales de nuestro correo electrónico institucional. ¿Cómo rellenar el perfil público? Una vez que nos encontremos en la página principal, nos dirigimos al lado superior derecho, vamos a hacer clic en el ícono de imagen de perfil. Después vamos a elegir la opción Perfil público. Ahora vamos a rellenar la información del perfil profesional. Vamos a ingresar datos en la sección de Educación, Experiencia laboral. También es necesario incluir información sobre organizaciones y actividades, habilidades blandas, proyectos y honores. ¿Cómo buscar ofertas laborales? En este apartado, para poder buscar los empleos, vamos a hacer clic en el menú que tiene como nombre Empleos. Paso número dos, vamos a utilizar la caja de texto para realizar la búsqueda de las convocatorias. Después, en el paso tres, vamos a visualizar los resultados donde también podremos utilizar filtros para mejorar nuestra búsqueda. Para finalizar, postulación a convocatorias. Dentro de los resultados de la búsqueda de ofertas, vamos a hacer clic en la convocatoria de nuestro interés. Después, en el lado derecho de la descripción de la convocatoria, vamos a hacer clic en el botón Postular. Una vez adentro, se recomienda leer las instrucciones de postulación de nuestra convocatoria antes de enviar la solicitud. Después, haremos clic en el botón Agregar Nuevo para cargar nuestro Curriculum Vitae. Para finalizar, una vez que hayamos cargado nuestro Curriculum Vitae, vamos a hacer clic en el botón Enviar para finalizar con la postulación. Y al final, nos va a aparecer un mensaje confirmando el envío de nuestra solicitud. Muchas gracias. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.